Este es el streaming del pelón que gana 1300 soles en un día lavando dinero 1300 soles en un día, ¿no? Hoy se decide el segundo lugar El Gotito del 8 El Gotito del 8, ¿no? Tienes peli vs virtus pro Picante, la gancha barrón Más MMR, menos pelo Saludeme, gollito, me deniego No me deniego, ¿no? ¿Habrá mayor? Eh, no va a haber mayor O sea, presencial no va a haber Va a haber otro tipo de mayor, por así decirlo, online Con lo cual no estoy de acuerdo, pero que se puede hacer Todavía no puedo decir de qué se trata Porque lo tiene que anunciar Valve ¿Qué extrañas de Brasil? Ah, la comida Las personas que conocí en Brasil Fueron muy buenas personas que conocí Goto, ¿me saludas? Sal, perra Oye, velado Dile a ese mojón que se cae Falta como habla Ah, la firma, hermano, esta casa Por el risura, nomás Me parece un penal esta casa Oye, pero en pleno le metió el de ratapacas Y cagando Yo no entendí al final Por qué la gente hizo tanta polémica por eso De Chris y Mandy Tan cagado la gente, oh ¿Qué opinas de la pelea, Goto? Nada, de que... O sea, me parece algo estúpido Que la gente haya hecho ¿Qué? ¿Y qué tiene? ¿Por qué no te tocó? Porque tengo mucha MMR por ustedes, ¿ves? Ah, sobre la pelea de Chris y Mandy Me pareció estúpido que la gente lo haya hecho viral Bueno, en el ámbito gotero, ¿no? Porque simplemente es como que Mandy entra Lo insulta a Kayce y Chris reacciona, ¿no? Entonces es algo normal No es que Chris haya ido Y lo haya insultado de una Bueno, eso es lo que opino yo, ¿no? Si alguien entra O sea, si una persona entra Que no me cae Y no le tengo confianza Me insulta a la madre Puedo reaccionar de la peor manera posible, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Chris no seguía bien con Mandy Y Mandy entró Le aventó a la madre Porque le dijeron cosas que no eran Y... Y Chris reaccionó, ¿no? A su manera O sea, me parece normal Y la gente se puso a... A hablar de que Chris, no sé Que era un matodón No sé qué mierda Ah, estupideces ¿Goto opina sobre los imbéciles de Repsol? Nada Prefiero no opinaron Ya, pero... ¿Líder o dealer? Esa huevada tienes que decirle a Chris ¿Eres líder o dealer?